Es tan grande la promesa y a la vez tan irreal Es injusta tanta espera sin saber si pasará Yo no sé si hay recompensa, si hay capítulo final Es cansado el recorrido sin saber a dónde vas Puede que no llegue, puede que no exista Puede que me amarre a la idea de algún imposible Y me asiste lo lejos que está Puede que no llegue, puede que no exista Puede que la espera sea en vano Y haciendo las cuentas me faltes Sabiendo que estabas aquí Vale más lo que aún no llega Que lo que tengo frente a mí No hay diamante tan perfecto Es cuestión de decidir Siempre es cruel la incertidumbre Sin saber cuánto perdí Se me ha vuelto una costumbre Pedir más de lo que di Puede que no llegue Puede que no exista Puede que me amarre a la idea de algún imposible Y me asfixie lo lejos que está Puede que no llegue Puede que no exista Puede que la espera sea en vano Y haciendo las cuentas me falte Puede que no llegue Puede que no exista Puede que me amarre a la idea de algún imposible Y me asfixie lo lejos que está Puede que no llegue Puede que no exista Puede que la espera sea en vano Y haciendo las cuentas me faltes Sabiendo que estabas aquí Sabiendo que estabas aquí Puede que no exista